Que Bruno no esté, nos juega a favor también, estamos demostrando y Bruno mismo lo dice, estamos demostrando que el equipo es una unidad muy fuerte, la confianza que le han dado los jugadores a Osdi ha sido genial, y bueno, sabe que tiene el respaldo de los coaches, obviamente, pues venía un poco fuera de ritmo y poco a poco se va metiendo, y la verdad es que creo que ha hecho bien las cosas, estamos contentos con su trabajo, sabemos que Bruno en el momento en que esté, va el resultado, pero lo mismo lo dicen los mismos jugadores, entonces, imagínense si así estamos jugando como estamos jugando, cuando estamos al 100% completos, porque tenemos otras ausencias importantes, pues el equipo debe ser imparable.